Uno de los puntos del estado donde se concentra más el turismo es la capital del estado, por lo que el ayuntamiento invita al público a disfrutar de los atractivos que ofrece, desde lugares históricos y eventos masivos, además de su tranquilidad y limpieza. La directora de Turismo y Desarrollo Económico del municipio de Tlaxcala, Nancy Olivares Guevara, puntualizó que uno de los eventos fuertes es la Corrida de la Gloria, el próximo sábado 19 de abril a las 17 horas. Este fin de semana estamos implementando dentro del espacio del Zócalo Capitalino, el destacar un poquito más lo que viene siendo la fiesta, tomando en cuenta que tenemos la Corrida de Toros, la fiesta taurina, en este caso como fiesta taurina estamos nosotros considerando el implementar en el Zócalo un espacio en donde podamos conocer un poquito más de aquellos restaurantes, en donde podamos nosotros trabajar también junto con la radio que va a transmitir desde el centro y el módulo, darlo a conocer un poquito más trabajando ya desde el mismo centro, mientras el tiempo y el clima nos permitan, vamos a estar ahí dando a conocer más de lo que viene siendo la información turística aquí en el municipio. Olivares Guevara señaló que el ayuntamiento desde el 28 de marzo trabaja en el operativo vacacional de Semana Santa, por lo que el ayuntamiento colocó un módulo de información turística en el portal Hidalgo de la capital de lunes a domingo de 9 a 19 horas, además se sumaron los módulos de Ángeles Verdes y el programa Paisano. Tenemos información general de los sitios turísticos que tenemos, de manera en conjunto con algunos productos que se ofrecen como los recorridos turísticos de tranvía, aquí tenemos la información que maneja el gobierno del estado, que es el recorrido que maneja de compras, el recorrido normal que manejamos ahorita a través del mismo tranvía que se encuentra ubicado ahí en el municipio, tenemos directorios de los restaurantes, de los hoteles, números telefónicos, contactos en donde ocurriera algún incidente, tanto de todos los contactos tenemos a nivel municipal, que es servicios públicos, que es seguridad, viene siendo también protección civil a nivel estatal con las instancias principales y a nivel federal también, inclusive tenemos datos de Policía Federal Preventiva en caso de que hubiera algún incidente con los militares y en contacto directo los tres niveles de seguridad. En el módulo de información se generarán encuestas con los visitantes que se acerquen para identificar el número de turistas y sus lugares de origen. Las escalinatas ahorita a raíz de los cambios que hizo nuestro gobernador, tiene una visita, una afluencia en el momento muy muy grande, la fuente de luces que tenemos cerca de la Plaza Bicentenario también tiene una afluencia enorme y los puntos de atractivos principales aquí en el centro, no falta gente en el Exconvento de San Francisco, en la Calzada de San Francisco, en el mismo Zócalo como tal. La Plaza de Toros actualmente tiene una afluencia principal de gente, entonces ahorita la Plaza de Toros está buscando que esté abierta la mayor parte del tiempo para que puedan visitarla, entonces sí estamos identificando que un número de gente grande sí nos está visitando en estas fechas. Por último, la Directora de Turismo y Desarrollo Económico del municipio exhortó a la población a tener limpia la capital tlaxcalteca para generar más turismo, por lo que la Dirección de Servicios Públicos realiza los recorridos pertinentes para conservar los espacios de la mejor manera. Con información de Leonel López, Sistema de Noticias. ¡Gracias!